La palabra la diputada Adriana Nazario. Señor Presidente, se está hablando, hemos hablado durante toda la sesión del impacto que tienen las tarifas en la economía, en la vida de la persona. Es indiscutible el impacto que tiene la inflación en nuestro país. Considerar que no tiene importancia creo que nadie, no hay un solo argentino que no sufra la inflación. La inflación realmente pega en el bolsillo de los más humildes. Y aquí este proyecto que yo defiendo tiene mucha relación con los proyectos anteriores, especialmente el del diputado Selva. El impacto de la inflación en los alimentos realmente es muy duro, muy muy duro. Y si ese alimento es la leche, con más razón. Todos sabemos de la importancia de la leche en los niños, en los adultos, básicamente en los primeros años, en la primera infancia. Así lo entendió el legislador que en su momento, en la actual ley de IVA, la 23.349, a través del decreto reglamentario 692 del 98, estableció la exención a la leche. Pero en ese momento se basaba en el Código Alimentario Argentino, que en ese momento, valga la redundancia, hablaba de leche pasteurizada. La tecnología avanzó, gracias a Dios, ha habido grandes adelantos tecnológicos y la industria láctea no es ajena a esto. Ha logrado realmente producir en las mejores condiciones de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder consumir los niños ahora la leche ultra pasteurizada, sus papás pagan el IVA sobre este producto. ¿Por qué? Porque ha quedado desactualizada el decreto reglamentario con respecto al Código Alimentario. Yo, a través de este proyecto, estoy pidiendo que se actualice el reglamento de esta ley y se incorpore la leche ultra pasteurizada, tal como lo incorporó el Código Alimentario en su momento. Creo que es el espíritu en su momento del legislador y el espíritu que tenemos todos en este momento. Básicamente es cumplir con el objetivo inicial y que ha quedado desactualizado. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.